buenos días cómo está la gente hermosísima de aries bienvenidos al canal de tal yo soy 444 para los que son nuevos en el canal mi nombre es nancy vamos a hacer hoy un especial sí porque es la última semana del año vamos a ver las energías que va a estar manejando la gente de aries en los primeros meses del año del 2023 vamos a ver en qué se tienen que enfocar sí qué consejo tienen que tomar vamos a ver ya saben que son lecturas generales no son personales si te resuena lo tomás y si no lo dejas que pase quien corresponde así como siempre les voy a dar todas las indicaciones que me salen en la lectura para que puedan aprovechar las energías decretar las manifestarlas y demás vamos a arrancar con un mensajito del universo para las personas de aries con este oráculo hermoso a ver amor te salió aries elijo el amor aún en momentos difíciles proyecto mi belleza interior y me abro a establecer vínculos sanos y a conectar con personas de alta vibración que así sea así es y así se da hermosa energía para los primeros meses del año aries el amor no sólo el amor de pareja sino el amor propio si hoy mi gatita los vino a saludar vamos con un mensaje del oráculo de ángeles sí a ver qué mensaje tenemos para la gente de aries el ángel del renacer bueno qué lindas energías aries es bien bien me gusta me gusta como bien aspectado el 20 23 es tiempo de recapitular y hacer un inventario de lo transitado hasta hoy lo aprendido y lo que aún se debe aprender estás próximo a cerrar un ciclo hazlo con amor y conciencia siente el llamado de tu alma y anímate a proceder según su amorosa guía busca almas afines tiene una red despiértate y despierta a los demás hermosísima energía para las personas de aries me encantó me encantó obviamente lo tomo porque yo soy de aries siempre les comento eso así que esta lectura también es para mí tomo todos los mensajes que salen vamos a ver qué dice el tarot qué energía vamos a estar marcando hasta ahora venimos bien chicos amor el ángel del renacer cerrar ciclos conectar con almas afines las personas que van van y las que no que sigan su camino y nosotros seguimos el nuestro totalmente vamos la estrella la estrella vamos a estar siendo guiados se nos van a cumplir los sueños los proyectos ay ay aries ay aries qué hermosas energías para el 2023 qué hermosas energías para el 2023 a ver bueno en los próximos meses aries si en los próximos meses los primeros meses del 2023 vas a tener una renovación en la parte amorosa viene una propuesta viene una propuesta si de una persona que tiene las mismas energías que vos si no necesariamente tiene que ser del signo de aries para que tenga las mismas energías puede tener mucho fuego en su carta astral mucho fuego en su carta astral entonces las características son parecidas o similares a las características de aries si mira acá acá tenés la nueva propuesta y la persona que va a aparecer en tu vida si si ya estás en pareja si ya estás en pareja viene una renovación de la relación si para algunas personas de aries para otras van a estar muy intuitivos van a conectar mucho con su intuición con su sentir con su sabiduría para reflexionar y soltar lo que tengan que soltar si cerrar el ciclo que tengan que cerrar para poder avanzar lo van a hacer con éxito si totalmente lo van a hacer con éxito van a poder concretar todas las metas que tienen en su mente si en su cabeza en su corazón ya la época de estar a la defensiva con alguna situación o enfrentados en algún ámbito se termina aries si se van a ir acomodando las energías para que puedas tener un equilibrio y enfocarte en lograr tus objetivos en la parte económica hay una reactivación viene algún premio un ascenso un un reconocimiento si en lo económico viene un ingreso de dinero importante quizás si hay personas que están esperando la resolución de un juicio o o que ingrese algún dinero ya sea de herencia de algo que tengan que cobrar bueno eh todas las energías si todas las energías están puestas en que fluye el dinero a sus vidas si se equilibra la situación por la que estuvieron pasando quizás todo ese trabajo que estuvieron haciendo se ve recompensado e ingresa el dinero que están esperando si para otro grupito de aries es muy posible que retorne a su vida alguien del pasado alguien con el que quedó algo inconcluso si y necesita terminar de de sanar y cerrar esa relación ya sea para volver a estar juntos en pareja y y y ya con las cosas más claras o para cerrar el ciclo si eh de una manera sana y continuar con su vida aries si porque de eso se trata la vida son ciclos vamos venimos vamos venimos empezamos nos hundimos renacemos y más nosotros que somos así si viene una nueva propuesta una nueva propuesta laboral una nueva propuesta laboral o de algún negocio si para tener un nuevo inicio para empezar a a reactivar la parte laboral y económica en los próximos meses van a tener algún movimiento alguna llamada que estaban esperando si alguna persona de las que están pendientes y están esperando que los llame o que se comunique bueno acá la llamada está quizás esta persona no se comportó como corresponde con ustedes si en un pasado vamos a aclarar esta esta energía quizás esta persona no se comportó como corresponde en un pasado pero ahora viene con una energía totalmente cambiada esta persona aries si va a venir con una propuesta concreta si con una propuesta concreta va a venir a a a ofrecer más de lo que te ofreció en algún momento si igualmente aries te digo vos ya pasaste por una sanación ya pasaste por reconocer lo que querés en tu vida hacia dónde querés ir hiciste es una reflexión importante si entonces es como que vas a tomar con pinzas lo que te diga esta persona aries no te vas a tirar de cabeza como habitualmente haces aries vas a tomar con pinzas lo que te dice esta persona y vas a reflexionar vas a tener que tomar decisiones para poder saber hacia dónde seguir en este momento como que estás enfocado aries en la prosperidad económica y el que te acompaña bien y el que no nos vemos en disney que siga su camino viene un cambio super importante en los próximos meses una mudanza un viaje un cambio de lugar y esta pareja por destino aparece en tus próximos meses en tu vida aries así de que te pido que decretes manifiestes y reclames todas estas energías es más te puedo llegar a decir que esta pareja que está por destino en este momento te está observando de las distancias está avanzando está avanzando necesita equilibrarse y quizás dejar otro tipo de terminar de cerrar ciclos y dejar otro tipo de relaciones para poder venir con una propuesta si bueno me encantan las energías para los próximos meses aries mucho mucho movimiento emocional laboral buenas noticias guiados por la estrella nuevos inicios tanto en el amor como en lo económico van a ser unos meses moviditos aries para vos si me encantan porque si no son moviditos perdón los meses nos aburrimos nos aburrimos rápido de todo las cosas tienen que ser rápidas si no seguimos camino vamos con un consejo de los ángeles y cristales a ver toma en cuenta todas las energías que salieron aries para ir aplicándolas a tu situación si vamos a ver que te dicen los ángeles y cristales a patita te salió progreso no perfección no te compares con los demás ni te juzgues céntrate por el contrario en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado me encanta me encantan las energías que salieron de ángeles y cristales totalmente concentrate concentrate en tus logros y en tu vida y los demás que sigan su camino acá viene mi gatita que le gustan las cámaras a ver vamos con un consejito de los guías espirituales aries a ver que tienen para decirte tus guías les pedimos que nos den el mensaje que necesitamos escuchar aries vamos del ejemplo primer mensaje está aquí por una razón segundo mensaje y la preocupación es una emoción malgastada interesante no es un mensaje de los guías vamos con un mensaje de los ángeles a ver hermoso el arcángel metatron tienes mi ayuda para concretar tu misión juntos escribiremos las páginas del libro de tu vida solo debes soltarte a vivir la aventura plenamente cada día mejor energía para aries imposible vivir la aventura totalmente totalmente todos los días son un nuevo inicio para nosotros si vamos vamos a ver con que signos vas a estar conectando los primeros meses del año a ver si te resuena te pido que por favor me lo dejes en comentarios si no estás suscrito al canal que te suscribas que actives la campanita si te llegan mis videos y me comentes me comentes bueno signos de agua signos de fuego agua cáncer escorpio pisis fuego aries leo sagitario mujer géminis hombre géminis hombre escorpio y hombre acuario para vos aries y las posibles iniciales de las personas empresas situaciones aplicar inicial a donde a vos te resuene aries si y me lo comentas así yo me entero si resueno vamos f h z g j u y b larga f h z g j u y b larga para vos aries bueno te deseo que termines el 2022 de una manera espectacular como vos sabés divirtiéndote terminando el año con todo aries y empezando el 2023 lleno de amor alegría paz salud te mando un beso gigante no te olvides de suscribirte al canal de activar la campanita y dejarme en comentarios si te resonó te quiero aries y nos vemos en la próxima lectura